de los presentes, pues para nosotros es un gusto, un placer estar compartiendo el cambio de autoridades en esta comunidad, pues créanme, aquí hay nostalgia, porque son 365 días que Dios los trajo, Dios los disminuó y Dios les dio la misión, y se cumplirá. Muchísimas gracias. Habrá críticas, múrpulas, pero es parte de la formación de cada uno de los asuntos. Lo mejor de todo, que se hizo lo que ustedes pudieron hacer, bien o mal, pero fue el corazón que nos hizo guiar a lo que se está viendo ahorita. De parte de la administración municipal, 2012-2016, nos agradecemos a cada uno de ustedes, por lo poco, lo mucho que haya dado a su comunidad. Pero acuérdense, que cada día que hicieron a su comunidad, a Dios los tuvieron realizando. Su palabra es clara, lo que hagan a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo está desgraciado. Con esa postura, con esa convicción les digo, que a Dios los tuvieron realizando, cada 100 que hicieron en esos 365 días.